a mi hijo de gente le voy a hacer una maldad que yo conmigo y se volvió se puso a dormir en la guagua me dejó solo en el baño me voy a echar el agua está bueno mi gente él está ahí durmiendo en la guagua vamos vamos con todo vamos con todo que si no sale despierta mi hijo despierta así es que tú trabajas conmigo país a tu comité va y me dejas solo en ese baño levanta te levanta te levanta te levanta te levanta te levanta te como tú me vas a dejar solo con ese baño ahí eso pesaba no se echar ropa vida le termina me quito mi gente viste y él dice que él mete mano él dice que él mete mano mira mira ahí y yo pillado allá adentro con el baño con el tapón que él me hizo míralo ahí levanta te papi ya papi deja de estar diciendo también que eso fui yo que eso fuiste tú que lo dejaste abierto nadie te mandó dejar ese tubo abierto que sabía yo que esa pegui va a caer ahí yo me tiene prendió dale papi viste viste mi gente que no aguanta presión así que ya ustedes saben la maldad que le hice terminando casi el año así que el 23 venimos con más fuerza llévatelo